Tarea, página 59, explica la clase, tu trabajo para el verano. Este verano voy a recolectar frutas en el sur de España, porque necesito trabajar y me gusta la naturaleza, y estaré en el campo a pesar del calor. Además, quiero seguir trabajando hacia África del Norte después de mi trabajo, cruzando el estrecho de Gibrayal hacia la ciudad española del norte de Marruecos.